Acapulco de Juárez En que sobrevivir ejerciendo el periodismo de cualquier manera es una aventura peligrosa y oficio al que le tienen fobia a algunos servidores públicos que no distinguen entre usurpadores oportunistas y chantajistas que los traen a soleados y los que analizan y critican con objetividad sin meterse en controversias En los mentideros políticos de cafeterías el tema son los salivazos y lenguazos que pronto, y Dios no lo permita, pudieran ocasionar hasta balazos Porque el botín político en disputa es muy codiciado y la presidencia municipal de Acapulco la miran como trampolín hacia la gubernatura como ocurriera por ejemplo con René Juárez Cisneros en 1999 y Seferino Torreblanca en 2005 En fin, convulsa y muy perreada estuvo la truculenta manera de imponer candidato del Frente Amplio o como se llame, por Acapulco De parte del Partido Acción Nacional ni candidato tuvieron pues nadie en sus cabales le mete dinero bueno al malo y dicho sea con respeto En Guerrero hay más panaderías y bolilleros ambulantes que verdaderos panistas afiliados En el pujante Movimiento Ciudadano de Luis Gualtón Aburto se tuvieron que allanar a consignas nacionales para no lanzar solito al dinámico diputado Ricardo Mejía Verdeja y en el PRD Desmoronado de Beatriz Mujica Ciertas tribus y corrientes lo abandonaron con algunos empecinados agarrando otros rumbos Quedó tras muchos brincos en el suelo tan parejo el joven empresario de seguridad privada Jaco Vadillo Escamilla que durante casi tres años fue acercándose con la gente ganando popularidad de esa que sí cuenta en las encuestas Los que perdieron el sondeo lógicamente renegaron pero la decisión suprema ya estaba tomada desde otros niveles inobjetables De los cinco PRD registrados como precandidatos ninguno triunfó Berrinche mayúsculo porque lo remontó un candidato externo al partido en que el actual alcalde Evoyo Velázquez mejor ya ni se atrevió a intentar reelegirse El más inquieto, ahora ex PRDista David Jiménez Rumbo ex lugarteniente del fallido Armando Chavarría que mataron para impedir que fuera candidato a la gubernatura en 2011 Se fue a reclutar con los duros PRIistas René Juárez Cisneros y Manuel Añor Bebaños para servirle en su campaña al joven Ricardo Tajarramírez La esperanza tricolor de recuperar el feudo acapulqueño sea como sea La pelea estelar en las urnas el domingo primero de julio apuestan que será entre Jaco Vadillo y Ricardo Taj Pero sucede que Rubén Figueroa Smutny no está maniatado en Nueva Alianza y el cuasi flamante Morena sigue dudando de decidir si postulan a Doña Adela Romano Campo o animan al ex alcalde y ex gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo con buen peso específico y el antecedente de haber sido quien destronó al PRI en 1999 y eso lo convierte en un Cid Campeador al que Andrés Manuel López Obrador le tiene buenos ojos si es que llega presidente Como sea, el público espectador en la arena porteña ya se cansó de esperar en Nazcuas la función al filo de la butaca salpicado de los salivazos y la sucia pre-contienda y enfadado por tantos dimes y diretes estériles que rompen con la concordia política Nadie se atreve aún a cazar apuestas como las peleas de gallos o caballos porque temen que en un momento dado se suelten los balazos así de tembele que está el municipio de cuyo control se apoderaron algunas poderosas mañas rehace hasta dejar la plaza y por eso las ñañaras flotan en el ambiente desde hace buen tiempo Dios proteja a todos por igual que de mirar sangre ya estamos hartos aunque hayamos perdido la capacidad de asombro ante la violencia desatada e incontrolada para lo que no parecen haber planes ni estrategias eficaces todavía mucho menos con una policía municipal inepta, insuficiente, ineficaz desmoralizada, repudiada y amafiada donde los policías de carrera con vocación y valor no tienen oportunidades de convertirse en mandos superiores en un cuarto de siglo que ya llevo aquí observando y opinando aunque se molesten he visto todo un desfile de improvisados voraces que solamente les importa que los subordinados les llenen el cajoncito a costillas de la ciudadanía maltratada y mal servida sin que nadie intente meter en orden a los gendarmitos ni frenar sus raterías serenos morenos a otra cosa mariposa y mejor conviene asomarse a otra perspectiva en la pluma de Martín Espinosa del Excelsior que publicó en su columna desde cabina a fondo a partir del viernes próximo ya no bastarán las descalificaciones hacia sus adversarios para tratar de subir en las encuestas llegó la hora de la verdad para cuando inicien formal y legalmente las campañas electorales el próximo 30 de marzo la crítica fácil al oponente político deberá quedar en el pasado ahora sí los ciudadanos esperamos menos golpes y más iniciativas las propuestas deberán ser la parte fundamental del discurso de quienes aspiren a gobernar el país pero no generalidades de esas hemos tenido muchas faltan propuestas concretas sobre la forma en que se puedan resolver los grandes problemas nacionales que nos afectan a todos los ciudadanos y de ahí el debate serio profundo de los proyectos de nación de cada candidato sin debate no hay democracia han repetido hasta el cansancio los intelectuales que aún creen en esa forma de gobierno para México llegó la hora de tenerlo sin ello los votantes no tendremos los elementos para contrastar cada proyecto y poder escoger el que más nos convenza para emitir nuestro sufragio sin embargo no todo será miel sobre hojuelas para los electores hay mucho ruido en el escenario político las campañas negras de odio de encono siguen presentes en el entorno político al fin que difaman que algo quedará como han insistido algunos estrategas de propaganda que insisten en la diatriba y la calumnia a eso nos tendremos que enfrentar los ciudadanos y vaya que hay pasto seco para incendiar la pradera el horno no está para bollos dirían algunos se perciben principalmente dos cosas en el clima social de estos tiempos sin importar clase o condición el hartazgo por la ineptitud y la corrupción de quienes toman las decisiones en los gobiernos sean federal o estatales y un rechazo generalizado al pleito o los enfrentamientos entre la clase política ya es hora de debatir a fondo y con argumentos convincentes sobre qué proyecto qué programa de gobierno es el mejor para los próximos años por venir lo interpretaba de forma muy objetiva juan pablo castañón presidente de la cúpula empresarial cuando en la 35 asamblea anual ordinaria del consejo coordinador empresarial la semana pasada afirmaba a los candidatos les decimos ya basta de agravios de respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al encono social y a la división ya es tiempo de un debate serio profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo nada más certero será difícil pero necesario ir en contra de la violencia política sin duda reflejo del clima que actualmente vivimos y que en el actual periodo electoral en que nos encontramos que inició el 8 de septiembre del año pasado ha dejado la muy preocupante cifra de 12 candidatos a alcaldes asesinados 58 políticos entre alcaldes en funciones diputados y aspirantes a un cargo de elección popular han sido víctimas de la violencia por motivos políticos lo que da un promedio de 9.6 personas por mes la descomposición de la clase política es evidente reflejo de la descomposición social que nos agobia por más que se quiera minimizar los retos de este año son muy grandes pero sin un debate electoral de altura difícilmente podremos arribar a buen puerto no es con calumnias ni descalificaciones entre los candidatos como vamos a resolver los problemas del país se requiere de algo más muy agudo Martín Espelosa en el Excel en mi humilde opinión y a mi leal saber entender en el peligroso e ignorado oficio policial para el próximo periodo presidencial lo que México necesita en cuanto a la inseguridad pública es callar a tantos merolicos de cuello blanco que sin conocer los gajes de la labor policial ni las entrañas del monstruo se la pasan festinando ocurrencias faraónicas dilapidando recursos que generen ganes y comisiones bajo el agua en adquisiciones bueno hasta de pólizas de seguro de vida para los pobres uniformados se les quedó como mal estereotipo aquel famoso negro durazo que se hizo multimillonario y terminó su vida aquí en Acapulco pero bueno ese tipo al menos trajo a raya la delincuencia organizada y la común a sus elementos les gustaba claro el dinero pero primero debían cumplir con sus deberes en cambio los de ahora ponen de pretexto el irrestricto respeto a los derechos humanos de la delincuencia y el miedo a la ley de plato plomo dejando en la indefensión al pueblo temeroso que mejor se queda callado los electores dudamos que Mid Anaya o Margarita Zavala sepan por donde más que a la iguana en ese aspecto de combatir la inseguridad pública y Andrés Manuel López Obrador con su oferta de amnistía y perdón a malandrines no nos inspira confianza ni esperanza yo agradezco que compartan el comentario en las redes sociales ah pero pues si les da miedo ya lo saben no lo digan no lo digan no lo digan no lo digan sí no lo digan